Cari, ¿sabes qué? Para Dios tú eres la creación más especial y nunca olvides que él es tu amigo, ¿ok Cari? Ok Veo los colores en el arco iris y me hacen pensar en tu avistad ¿Cómo puede ser que esos colores son para pintar los dedos de la cedad? Cuando tengo lágrimas tú me abrasas Cuando tengo duras tú me alumbras Aunque venga tempestad tú me rodeas Y me llevas a un lugar donde hay estrellas Cuidarme de peligro es tu prioridad Limpas primaveras me haces pasar Y en el invierno hace calor Que necesito Hasta que llegue el sol Cuando tengo lágrimas tú me abrasas Cuando tengo dudas tú me alumbras Aunque venga tempestad tú me rodeas Y me llevas a un lugar donde hay estrellas Y me llevas a un lugar donde hay estrellas Y me llevas a un lugar donde hay estrellas Y me llevas a un lugar donde hay estrellas